Agradecer, pedir que no dejen mujeres de atenderse, es una cuestión de cultura muchas veces el tomar la decisión para ir y hacerse esos estudios, necesitamos esos esposos que apoyen, necesitamos esta mujer que se quiera a sí misma, que es muy bueno atender a nuestros hijos, quererlos, cuidarlos, pero muy importante quererse a sí. Gracias por ver el video.